Yoga Sutras de Patanjali Capítulo 4 Kaivalya Pada Los poderes son innatos o engendrados por el uso de las plantas, de los mantras o por la práctica del yoga y del samadhi. El renacimiento en una forma de existencia diferente es una modificación debida a la exuberancia de las fuerzas de la naturaleza. Así como el campesino rompe el dique que impide al agua regar sus tierras, la eliminación de los obstáculos es el origen de toda transformación. Los diferentes estados de conciencia no son más que creación del ego. En esas modificaciones de la actividad mental, un solo estado de conciencia arrastra innumerables. El estado de conciencia que nace de la meditación se halla libre de las construcciones mentales. El karma del yogui no es ni blanco ni negro, el de los otros se encuentra mezclado. Pues estamos influenciados por nuestros recuerdos subconscientes ligados a impregnaciones anteriores. Las impresiones latentes y la memoria tienen un funcionamiento similar, incluso si se expresan de modo diferente de acuerdo con el lugar y el momento. No hay comienzo para su existencia pues su necesidad de manifestarse está ahí, desde siempre. Porque están ligadas a la causa y al efecto del terreno que las nutre. Cuando estos desaparecen, estas latencias también lo hacen. El tiempo existe a causa de su propia naturaleza en relación con la diferencia de los caminos y sus características. Esos fenómenos, manifestados o sutiles, se deben a la naturaleza de los gunas. Toda cosa lleva en sí misma el principio único, a causa de la unicidad del cambio. Dos cosas parecen semejantes debido a los diversos estados de conciencia que las perciben de modo diferente. Un objeto no solo es la obra de la mente. Si así fuera, ¿qué ocurriría cuando no es percibido? Un objeto es o no es percibido según que su coloración responda al interés que la mente manifieste. La agitación de la mente siempre percibida por la conciencia profunda, omnipotente a causa de su inmutabilidad. La mente no tiene resplandor en sí misma, puesto que es solo objeto de percepción. No existe un conocimiento de dos a la vez, del objeto y del sí mismo como instrumento de conocimiento. La mente, no siendo conciencia, no puede conocerse pues está dirigida hacia la percepción exterior. Si la mente pudiese ser conocida por otra inteligencia más sutil, eso crearía un exceso de conciencias mentales y una confusión de sus memorias. La mente tiene un conocimiento perfecto de su propia inteligencia cuando no pasa de un objeto a otro y se vincula con la forma de la conciencia profunda. La mente, coloreada por el sí, se convierte en conciencia total. La mente, aunque coloreada por innumerables impregnaciones, depende del sí al que está asociado en su actividad. Para quien es capaz de discriminación, cesan las dudas y los interrogantes sobre la existencia y la naturaleza del sí. En verdad, entonces, la mente orientada hacia la discriminación es llevada hacia el desapego de todos los lazos. Los pensamientos parásitos tienen acceso a la conciencia a causa de las impresiones latentes. Estas desaparecen del mismo modo que las causas del sufrimiento. El Samadhi Dharma Mega es posible si se está desinteresado en la práctica del discernimiento en todos los aspectos, incluso en la meditación en el más alto nivel. Gracias a esta forma de Samadhi, cesan las causas del sufrimiento y el karma. Entonces, en comparación con la inmensidad del conocimiento libre de toda oscuridad y de toda impureza, el campo del saber es insignificante. Y el proceso de transformación de los Gunas llega a su fin, al haberse cumplido su razón de ser. Este proceso de cambio, que se realiza de instante en instante, se hace perceptible cuando termina. La reabsorción de los Gunas, privados de su razón de ser, en relación con Purusha, es la marca del estado de aislamiento de la conciencia en su forma original.